La convocatoria tiene que ver con una muy buena noticia y una muy linda actividad que vamos a organizar desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que es otra función de gala y una excelente actividad a la que nos tiene muy bien acostumbrados nuestra Orquesta Sinfónica de Río Negro. Este domingo nos toca nuevamente aquí en Bariloche con una actividad que creemos que es de lujo. ¿Por qué digo esto? Porque la trayectoria, el reconocimiento de nuestra orquesta ya es tan importante que grandes músicos nacionales se interesan y quieren y solicitan la oportunidad de dirigirla. En este caso, quien la va a dirigir en esta actividad de este domingo es el maestro Ángel Mahler, que es un músico de larga trayectoria, productor, compositor y que ha hecho espectáculos multitudinarios generalmente en Buenos Aires, con la actividad más conocida, por ahí son los espectáculos musicales que ha hecho con Pepe Sibrián, que tienen que ver con Coroado de París, Drácula, bueno, todo ese tipo de musicales, pero a su vez él tiene una larga trayectoria en composición de música sinfónica y clásica y justamente va a estrenar o va a tocar con nuestra orquesta sinfónica una composición que se llama La Sinfonía del Fin del Mundo. Esta actividad se va a dar este domingo en La Baita a las 20 horas, hay que ser bien puntual como todas estas actividades y como siempre lo organiza este ministerio, es una actividad libre y gratuita, solamente hay que ir al Centro Cultural del Disco en Mitre 318 a retirar, son dos entradas por persona, la capacidad del teatro es alrededor de las 600 butacas, así que bueno, a todos aquellos vecinos que estén interesados a apurarse, a buscar retirar su entrada y seguramente va a ser una noche maravillosa con el maestro Ángel Mahler y con nuestra Orquesta Filarmónica de Río Negro.